Salud para la gente de mi tierra, para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren, al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud, ya que hoy les hablaremos acerca del pepino y sus bondades. Seguramente todos sabemos que mucha gente utiliza el pepino y lo echa al gin tonic, no sabemos si por su aroma o para prevenir la resaca, porque los electrolitos, azúcar, agua y vitamina B que contiene el pepino, lo convierte en mejor aliado tras una noche de fiesta. Pero lo recomendable es comerse unas rodajas de pepino antes de irse a la cama para minimizar los efectos del alcohol cuando usted se levanta de su cama. Recuerde que nuestro objetivo es promover y divulgar la salud, que Dios me los bendiga, no le decimos adiós sino un hasta pronto.